Hola. Este es mi especial por los 10 millones de suscriptores, el cual llevo mucho trabajo de realizar. Lo que verán será un gameplay de mi tercer juego, el cual, como todos, estará completamente gratis para que ustedes lo puedan jugar. Ok chicos, ya estamos acá y Pato Rneado empieza diciendo Hermano, qué paisaje tan bello, y qué noche tan tranquila, se siente mucha paz. Ahí se comen unos malvaviscos y... ¡Ay Dios! Tenemos que atrapar a Pato Rneado y Pato Asado. No puedo creer que estamos en una aventura que tiene a Pato Rneado y Pato Asado como perotodonistas juntos. Ahora vamos a agarrar de estas piedritas, creo. Sí, ahí agarré una. Ah, puedo agarrar de manera infinita. Ya agarré una piedra. Por aquí no puedo agarrar nada. Por la derecha... ¡Oh, tenemos más objetos! Palitos. Estos arbustos no los puedo agarrar, pero esto parece una cortadora de pasto. Y esto otro pareciera ser... Sí, la mitad de un coco, que puede funcionar como cuenco. Voy a ver si no puedo cortar el pasto por acá. ¡Oh, sí! ¡Se puede! ¡Genial! ¡Excelente! Esto me va a servir para preparar una trampa. Igual es medio raro porque parece que estoy ayudando al enemigo a secuestrar a Pato Rneado y Pato Asado. Vamos a poner el césped por acá. ¿Y podré poner, por ejemplo, leña? Sí, puedo. ¿La piedrita no puedo poner a la mitad del coco? No, no puedo. A ver si voy hacia la izquierda. ¡Está Pato Asado y Pato Rneado! Y yo estoy escondido detrás de un árbol. ¡Oh! ¡Ahí está mi libro, chicos! ¡Buenísimo! Y bueno, ya que estamos acá, le digo que mi libro está disponible en todas las librerías de Argentina y México. Pero si son de otros países, pueden esperar a que llegue o comprarlo con el link que voy a dejar abajo en la descripción. El libro justamente se trata de la jungla, como está Pato Rneado y Pato Asado ahora mismo. Y van a poder llegar a 20 finales diferentes. 18 malos y 2 buenos. Ahora, me parece que con el cuenco tendríamos que agarrar un poco de agua. Se darían cuenta. Hmm, si tiro una piedrita por acá. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Genial! Ahí se distraen. Miran para el otro lado. Yo agarro con el cuenco agua y me voy para el otro lado. Voy a agarrar otra piedrita por las dudas. A ver si puedo agarrar alguna valla, algún ingrediente. No pareciera. Pero tengo esta mitad de coco. ¡Ah! Capaz que le tengo que apagar la fogata de esta forma. Se darían cuenta. Bueno, tiro otra piedrita. Y ahí lo que hago es agarrar esto y apagarles el fuego para que busquen otra fogata. A ver qué dicen. ¿Se sorprenden? ¡Qué extraño! La fogata se apagó de repente. No te preocupes, hermano. Iré a buscar leña. Está bien. Yo aprovecharé para leer este libro que está muy bueno. ¡Alta referencia! Ahí lo agarra. Se pone a leer. Y Pato Asado ya encontró leña. Allí hay leña. ¡Qué suerte la mía! ¡Ay, no! Y yo ayudé a esto. ¡Por Dios, me siento re mal! Se va Pato Asado hacia el final del pozo. ¡Hermano, ayúdame! ¿Y ahí, Pato Asado? Obviamente lo va a ir a ayudar. Allá voy, hermano. No sabe lo que pasó. Simplemente escuchó el grito. Se va hacia esta escena y mira hacia abajo. ¡Te voy a ayudar! ¡Ay, no! ¡No! Lo empujó. ¡What the fuck! ¿20 minutos después? ¡Ay, no! En el mismo lugar de siempre. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¡Hermano, mira el televisor! Creo que ya sé dónde estamos. Y sí, cada uno estuvo una vez por lo menos acá. ¡What the fuck! Ahí se pone la estática en el televisor y es Pixo. Evidentemente, no iba a ser otra persona. Hola, Pato Asado. Pixo, libéranos de inmediato. Te adelantamos que no pensamos jugar ningún juego. Calma, muchachos. No pierdan los papeles. Conversemos civilizadamente. Es comprensible que no quieran jugar. Yo, en su lugar, tampoco querría jugar un juego donde mi vida va a estar en riesgo. Pero lo que mueve al mundo es la motivación y es precisamente lo que quiero que ustedes encuentren. Una motivación para jugar. Miren muy bien la pantalla. ¡Oh, what! ¡Soy yo! ¡Andrés Marte, claro! Ese es mi nombre real. Lo que leyero en mi libro lo saben. Así es, estimados patos. Andrés Marte, la persona que creó a Pato Orneado y Pato Asado. En otras palabras, la persona a la que ustedes deben su existencia. Libéralo de inmediato o no responderemos, Pixo. Acá se acaba de romper toda la cuarta pared, ¿eh? Libéralo enseguida o te arrepentirás, Pixo, le dice Pato Asado. Liberar a Andrés Marte es algo que únicamente ustedes podrán hacer. Ahora que ya tengo su total atención, se preguntarán por qué están jugando otra vez. Verán, acabo de ver el canal de YouTube de Pato Orneado, ha alcanzado de los 10 millones de suscriptores, y dije, wow, esos son muchos suscriptores. Ustedes son la cara visible de los canales, pero es Andrés Marte quien está detrás del marketing y la edición de los videos. O sea, es él quien hace el trabajo pesado. Bueno, y también está mi ilustrador y mi editor principal. Pero es cierto que hay muchísimo trabajo detrás. ¿Valorarán Pato Orneado y Pato Asado todo el esfuerzo que ha hecho Andrés Marte estos años? Y qué mejor manera de celebrar los 10 millones de suscriptores que jugar un juego donde tengan que rescatar al responsable del éxito que ustedes tienen. Ahora, le diré las reglas. Tendrán que encontrar el trofeo dorado que ha escondido en alguna parte de este juego. Si logran encontrarlo, ganarán mi juego y todos recuperarán su libertad y rescatarán a Andrés. Me olvidaba. Pato Orneado, no puedes jugar con tu núcleo de energía. Lo siento, nadie debe tener ventaja en este juego. Claro, porque el núcleo de energía de Pato Orneado es el que le da todos los poderes. Ganar o perder, hagan su elección. Ayúdanos a rescatar a Andrés. Pero bueno, esto es medio raro porque me tengo que rescatar a mí mismo y a mis dos personajes, pero bueno. Antes de empezar este juego, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me encuentras como Pato Orneado, subo gameplays muy divertidos. Ahora sí, a ganar el juego del malvado Pixo. Bueno, de todas formas, yo supongo que la mayoría que está viendo este video ya está suscrito al canal. Y ya que estamos, les quiero agradecer nuevamente por hacerme alcanzar los 10 millones de suscriptores. Este logro lo conseguí antes del fin de año y eso me pone muy feliz. Y también me pone muy pero muy feliz traerles este nuevo juego para que ustedes también lo disfruten. Porque sí, chicos, ustedes lo van a poder descargar completamente gratis con el link que está abajo en la descripción. Así que bueno, si el juego llega a ser difícil y no me lo puedo llegar a pasar en este capítulo, pueden dejarme algunas recomendaciones sin spoiler abajo en los comentarios. Perfecto. Y esperen, no sé dónde estamos igual. Esto es como una especie de bosque medio con montañas o esto es como piedra de montaña. A ver, vamos hacia la izquierda. Ok. ¿Y eso? Está como en una tela de araña. Lo voy a agarrar igual aunque sé que voy a morir. Lo agarramos por acá. Genial. Y... ¡Ay no! Es una araña de verdad, pero gigante. Para derrotar a la araña, deberás atacar a la distancia. Algo de energía extra será de mucha ayuda. Ay, me da un poquito de impresión este dibujo de la araña. Por si no sabían, yo al insecto que más miedo le tengo son a las arañas. Y se ve que el creador lo sabía. Así que bueno, necesitaremos algo para vencer a esa araña y creo que no puedo hacer nada más. Ahora es que lo veo, no tengo ningún objeto para agarrar. A lo mejor debería ir con pato asado entonces. ¿Ven? Lo puedo elegir. Elegimos pato asado. ¡Oh! Y él tiene varios mundos. A ver si voy por acá, por ejemplo. ¡WTF! ¿Qué es esto? A ver, agarramos esto primero que está alejado de este monstruo. Un tubo de metal. Luego tenemos este árbol, el cual me sirve para escalarlo, ¿ok? Y para bajar. Algo tenemos que hacer con el árbol para llegar hacia acá seguro. Esto hay un montón de espinas, por lo tanto no vamos a poder poner escaleras ni nada. Pero acá tenemos esta mano mecánica que seguro la agarro. Y claro, estaba como agarrada al pie de este monstruo. Para derrotar al malvado mutante, deberás recordar que la gravedad es una fuerza muy poderosa. Y miren, me quedo como mutante. No sé qué referencia será, pero parece como un monstruo de The Doors. Pero bueno, es un mutante al fin y al cabo. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Pato riado? Ah, también puede ir a otros lugares, pero son diferentes. Por ejemplo, tenemos esto. Un papel, una hoja que tiene... ¿Qué es esto? ¿Son chanchitos? No serán los chanchitos del Angry Birds, ¿no? Claro, este parece un puzzle bastante complicado. Debería ver en dónde se aplica para resolverlo. Cerramos. Y acá tenemos una patineta, excelente. Es una patineta como de metal. Luego tenemos esta alfombra, la cual no se puede levantar. ¿Y esta puerta se puede abrir? No, se puede tocar la puerta. ¡La abuela! ¡La abuela de Wobbly Life! Tengo dos segundos. ¿Uno? ¿What the fuck? ¿Qué tengo que hacer? Hola, abuelita. ¿Patorneado? He venido a visitarte. ¿Me deja pasar? No lo creo. La última vez que hablamos, te comprometiste a encontrar un empleo. Y por lo visto aún no encuentras empleo. O tal vez ni siquiera estás buscando uno. Por favor, solo regresa cuando hayas encontrado un empleo. ¡La abuela, dale! ¡Qué genio! O sea, tiene un mal genio. Ay, ok. Tenemos que volver acá cuando tengamos un trabajo. Es la abuela de Wobbly Life. No lo puedo creer. Ok, vamos a la izquierda. O tal vez le puedo robar alguna plantita. No, no puedo. Ok, vamos a la izquierda. Oh, ¿y este? Es un repartidor. A ver si podemos agarrar esta cosa que está por el piso. ¿Qué es? Una masa de pizza pegajosa. Vamos a hablar con el repartidor a ver si necesita algo. Hola, amigo. ¿Me puedes prestar tu uniforme de repartidor? Lo necesito. Claro, para mostrarle a la abuela que tengo un trabajo. No lo creo. Disculpe usted. Entiendo. Pero dale. ¿Así nomás? ¿No puedo entrar al local? ¿Nada? Ok, se lo voy a tener que robar de alguna forma, me parece. Ah, momento. Encontré una masa de pizza. Pero esto es un local de hamburguesas. Recién me fijo. Y para colmo, las hamburguesas son una de mis comidas favoritas. Este juego está lleno de referencias. Vamos hacia la derecha. ¿Ok? ¿A qué tengo para la cañería? Es igual el caño o el tubo de metal. Esperen, tenemos un barril. ¿Y qué es esto? Debe ser como algo de agua. Pero esperen, vamos a poner el tubo de metal por acá. Excelente. Ah, se cae. Falta sujetar el tubo, dice Patorneado. A ver qué pasa si abro la manivela. Genial. Ahí se abre y cae agua. Simplemente desperdice agua porque no se puede hacer nada más. Tengo que poner un tubo. Ok, pasemos de locación. Vamos hacia esto. ¿Qué será? Es como un bosque también. Va, un bosque no. Es como una pradera. Acá tenemos un panal, pero estoy un poco inseguro de agarrarlo. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿What? ¿El de Scari Movie? ¿Qué es esto? Para derrotar al monje loco deberás preparar una trampa que lo mande muy lejos de aquí. Claro, este es de la película Scari Movie. Es un enemigo de terror muy, pero muy conocido. Pero no sé cómo hacer para mandarlo muy lejos de acá. Seguramente como caen paracaídas o algo por el estilo, tengo que hacer algo con este árbol y algún ventilador o algo así. Ok, acá no podemos hacer nada más entonces. Vamos a ir a este lugar. ¿Es luna llena? No me digas que va a haber un hombre lobo por acá. Tiene toda la pinta. Fíjense la cantidad de cosas que hay. Y seguro cuando pase esta línea van a pasar cosas horribles. A ver, ¿pasamos? ¡Ay, no! ¡Slenderman! No te la puedo creer, Slenderman. Por si no sabían, uno de mis videos más vistos es jugando un Sabo Game justamente de Slenderman. Y también me lo encontré en alguno que otro juego. Qué bueno que esté acá de nuevo. Al temible Slenderman no le gusta que se acerquen a su bosque. Tal vez pueda llamar su atención para llevarlo a otro lugar donde pueda ser vulnerable. Excelente. Vamos hacia la derecha. Oye, acá tenemos unos pantalones. A ver, ¿de qué son? Pantalones elásticos. Ok. Y acá me puedo subir a este tronco. ¿Para qué? No sé. Ahí me subí. No tengo idea. Capaz que esta rama la puedo cortar o colgar algo por acá. Por ahora no lo sé. Vamos a una locación diferente. Por ejemplo esta. ¡Oh! Y tenemos una bicicleta. ¿Qué dice ahí arriba? ¡Hotel Dors! Esta es una verdadera referencia de Dors. Yo pensaba que el ojo anterior lo era, pero esta es más clara. Porque también jugá de Dors en el canal. A ver si podemos entrar. ¿Entramos por acá? ¡Oh! Sí que podemos. ¡Oh! Es un hotel literal. Espero no entrar en una paradoja temporal o algo por el estilo. Y que tenga que atravesar 100 puertas. ¿Se imaginan lo difícil que sería eso? Tenemos un gancho de metal. Y a ver. Podemos elegir la puerta. Izquierda o derecha. A ver chicos. Ustedes elijan una puerta. Comenten abajo en los comentarios cuáles eligieron. Y si es la puerta correcta, dejen su like. Yo elijo la izquierda. Espero que sea la correcta, por favor. Y... No hizo nada. A ver si abrimos la derecha. Capaz que esta tampoco hace nada. ¿Y me arruina la teoría? Sí, me arruinó la teoría. Vamos a entrar. Capaz que lo mejor. En una de ellas hay un monstruo a primera vista. Por ejemplo esta. Sí, acá hay un monstruo. ¡Ay no! Y es el que te sigue por el pasillo. Pero fíjense que me dio como una especie de tiempo. Ese tiempo que me da seguramente es para escapar o hacer alguna trampa. Vamos a ver qué dice. Para derrotar al villano Black Head, deberás hacer que te persiga y recurrir al engaño. No tengo idea cómo se llama este monstruo de The Doors. Pero ya sabemos cuál es. Es el que te persigue por el pasillo. Miren cómo quedé yo. Como con todo brea. A ver si esta tiene enemigos. La verdad que no van a poder votar porque las dos puertas iban a ser incorrectas. A ver. ¡Oh! Esta era la correcta, la izquierda. En realidad yo la acerté entonces. A ver, voy a agarrar esta lata que parece de espinaca. Esto capaz que me sirve para la araña. Tenemos algunas sillas que no puedo agarrar. Y si voy hacia arriba. ¡Ojo! Tenemos tornillos para el tubo. ¡Excelente! Tenemos este placar. Y tenemos más puertas. Dios, hay un montón. Hacia la derecha. ¿Ok? Y esta se puede abrir. Vamos hacia la derecha entonces. Tenemos tuercas. ¡Excelente! Estos son tornillos o pernos y tuercas. También tenemos otra puerta. Es extremadamente fácil para darte acá. Genial. Podemos pasar. No hay nada. Tenemos bolas por acá. ¿Qué tenemos que hacer con esto? No tengo idea. ¿Puedo abrir esta puerta? Algo tenemos que hacer, ¿eh? Pasamos. Acá tenemos una rendija y una maceta. Cuando hay tanto espacio y no hay nada por hacer, simplemente hay que poner un objeto. Pero no sé cuál es. Así que por el momento lo dejamos ahí, chicos. Vamos hacia la izquierda. Izquierda. Y esta puerta no faltó, así que la abrimos. Pasamos hacia arriba. ¡Oh, un bar! Agarramos este abrilatas. No tenemos más cosas. Pero tenemos otra puerta. Claro, este es el hotel de las puertas. Pasamos hacia la derecha. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese cuadro? What the fuck? Si paso la línea seguro pasa algo, pero muy malo. Ok, lo vamos a pasar para ver qué onda. Ahí estamos y... Ah, what? ¿Qué es eso? El malvado arlequín atrapará todo lo que pase frente a él. Quizás eso pueda jugar a tu favor. Excelente. Y parece que ya no hay más habitaciones. Pero vamos a poder volver para poner este tubo de metal. Creo que no hay más y acá no puedo pasar, así que listo. ¿Con cuál era? Con patorneado, ¿no? Tipo en esta casa. Acá, genial. Vamos a mezclar el tubo con los tornillos. Y el tubo también con las tuercas. Antes debo colocar el tubo en el lugar correcto. Ah, ok. Primero esto así. Excelente. Y ahora le vamos a poner las tuercas. ¿Se lo podré poner con las manos o necesitaré una herramienta? Ah, no. Se lo puedo poner con las manos. Excelente. Los perros ya tienen tuercas. Vamos a activar el agua. Antes debo ajustarlo. Ah, ok. Bueno, sí. Voy a necesitar entonces una llave. Por lo menos ya hicimos este progreso. Vamos a la última locación de patorneado. United Indie Debs. What the fuck? Es una referencia a Ginchu, Alba Mayo y Dev Valen. Que para quienes no los conozcan, son varios desarrolladores indies que también son youtubers y que he jugado a varios juegos en el canal. Haced el RPG del Shokas y Godot Rules. Esos serán chistes de desarrolladores, eh. A ver, agarramos esta soga. ¿Y qué tendré que hacer para pasar por acá? Veamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí están los tres! ¡Hatorneado! ¡Hola, amigo! Me responde Alba Mayo. What the fuck? ¡Hola, Alba Mayo! Pasa, por favor. Miren, acá están todos los juegos de fondo. Hasta está Flatworld de Ginchu. ¡Hola, amigos! ¡Hola! Los veo desanimados. ¿Sucede algo? Lo que sucede es que formamos una empresa llamada Indie Debs. Y el Shokas nos ha contratado para que desarrollemos su juego. Un RPG. El Shokas va a invertir 2 millones de euros. ¡Ah! Esto es por la polémica del Shokas y su juego. Pero eso es muy bueno. ¿No deberían estar alegres? Deberíamos. Pero lo que pasa es que no se nos ocurre nada para el tema principal. Ya llevamos varios días y no se nos ha ocurrido nada que valga la pena. Y el Shokas nos ha preguntado cómo va el desarrollo. Si supiera que ni siquiera tenemos la temática definida, ahora entiendo por qué están tan desanimados. ¿Ok? ¡No! ¡Ahí viene el Shokas! ¡Qué raro! La puerta está abierta. Bueno, entraré. El Shokas había aparecido en otros Outgame que yo recuerdo. ¡Oh! Ahí se asustan. ¿Y sonríen? ¡Shokas! Hola, chicos. Vine a ver si ya tienen definida la idea para mi videojuego. ¿Para tu videojuego? Eso mismo dije. Verás, Shokas, la idea está casi lista. A un 99%. Bueno, cuénteme de qué tratará mi videojuego. Quiero escuchar. Eso no va a ser posible, Shokas. ¿Por qué? Pues porque por política de nuestra empresa, solo podemos contar la idea cuando la tenemos lista. O sea, al 100%. Vale, entiendo. Entonces volveré mañana para que me cuenten todo. Creo que este es suficiente para que completen ese 1% restante. ¡Ay, no! Están con tiempo limitadísimo. Ya no podemos demorar más. He invertido mucho dinero para crear un RPG muy guapo. Y lo que menos quiero son retrasos. Y recuerden que deben diseñar el RPG para que luego podamos convertirlo en un MMO. Ok, están súper, súper hasta las manos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se nos tiene que ocurrir algo rápido. Lástima que nuestros cerebros están escasos de ideas. Seguro están experimentando un agotamiento mental. Suelo ocurrir. Bueno, a todos los creadores nos pasa eso. Si se me ocurre algo para ayudarlos, les aviso. Pero claro, debo tener como alguna inspiración o algo por el estilo. Gracias, patorneado. ¿Saludar el juego del Shokas, entonces? Vamos a comprobarlo más adelante. Pero por ahora no podemos hacer nada. Hmm, entonces deberíamos ir con pato asado. A ver, ¿qué es este a la ocasión? Oh, ¿y esto? What the fuck? ¿Tenemos unas pinzas? Claro, esto es para abrochar el agua. O para ceñirla. Luego tenemos esto, que es un muñeco. Y es un muñeco de un pato. ¿Y esta señorita? Hola, señorita. Hola, pato asado. Veo que me conoces. Claro, jugué tu aventura. Soy fan de Maniac desde hace muchos años. Uy, genial. ¿Y tú quién eres? Soy Betsabe Sánchez de México. Vamos, México. Mucho gusto, Betsabe. México es un país muy bello y su comida es de las mejores. Así es, México es lo máximo. De hecho, chico, tengo pensado ir a México dentro de poquito. Disculpa la pregunta, Betsabe. Te veo algo triste. ¿Sucede algo? Lo que pasa es que mi gatita se fue hace mucho y no ha regresado. Bueno, eso suelen hacer los gatos. Pero no te preocupes, yo te ayudaré a buscarla. ¿Cómo se llama tu gatita? Tuila, ¿cómo se pronuncia eso? Tranquila, Betsabe. Encontraré a Tuila y la traeré sana y salva. Gracias, pato asado. Acá tenemos un hidrante y esto... ¡Ay, no! Miren lo que es. No me digas que la pizzería de Five Nights at Freddy's. Vamos a entrar y... ¿What the fuck? Dejen su like y su comentario si quieren que suba la segunda parte de este juego lo antes posible. Chao. 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 ¡Suscríbete!